Para mi es un tremendo honor presentar a nuestros profesores de este curso avanzado de modelamiento de distribuciones de especies, el doctor Enrique Martínez Meyer del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Soberón del Departamento de Ecología y Biología Evolectiva de la Universidad de Kansas, y el doctor Tom Peterson del Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Kansas. Todos somos de los dos. Pero queda mejor así, suena más diverso. Mejor así, lo mandamos en nuestro edificio a un punto. Perfecto. Más adelante, para los que no conocen al Instituto Humboldt, más adelante tendremos la oportunidad de contarles un poco acerca del Instituto, y en particular, muy posiblemente, del Centro de Análisis y Síntesis, que ha sido el responsable de la organización de este curso, en cabeza de María Cecilia Londoño, quien coordina y lidera el Laboratorio de Biografía Aplicada y Videoacústica. Yo creo que vamos a empezar muy rápidamente, ya tenemos un poco de retraso con respecto a la agenda. Entonces, si les parece bien, hacemos una ronda de presentaciones muy rápidamente. Luego, María Cecilia, podemos de pronto mencionar algunos aspectos logísticos. Y arrancamos. ¿Les parece bien? Gracias. 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 Gracias.